La transformación pacífica del país La transformación pacífica del país Porque ha salido a relucir Y las cosas como son El acuerdito que hubo en Coahuila cuando lo mandaron a la frigada En Quedetaro de igual forma Y en Quintana Roo, en donde el PRD Queda afuera por falta de acuerdo Si, a Zambrano Simplemente en los estados lo están haciendo A un lado Pues es que no aportan nada Y en lugar de que estorben Jálase para allá, así las cosas Pues bueno El señor Zambrano Al menos, como ven arrastrado Se quiso adelantar Porque tal parece que Les ardió El saber que el día de ayer De manera oficial Se dio a conocer Por parte de Morena Que ya la candidata De manera formal Es la doctora Claudia Sheinbaum Si Y les dolió Porque lanzó este mensajito ¿Y qué es lo que hizo el PRD? Pues lo mismo El PRD Elige a Xochitl Galvez Como su candidata A la presidencia de la república Con todo el respaldo De Todo el respaldo Perredista Y le dieron El uso de la voz A Xochitl Galvez Para que De su mensajito Ya De bienvenida Como la candidata oficial Del PRD Lo hizo separado No Lo pudieron hacer juntos Se les adelantó Marquito Después de todo el desprecio Para que Mínimo en algo Sea el primero Pero les dolió mucho Y vean Simplemente La diferencia de discursos Tengo claro Compañeros Compañeras Que el poder es honestidad Y humildad Que nuestro pensamiento Es el humanismo mexicano Que nuestra nación Y nuestro pueblo Son grandiosos Y que somos La única opción Que representa El bienestar Del pueblo de México Y el progreso Sustentable Y con justicia Y por ello Protesto Como candidata A la presidencia De la república Protesto Como candidata A la presidencia De la república Por la coalición Sigamos Haciendo historia De nuestros partidos Morena Partido del Trabajo Y Partido Verde Con la convicción De que representamos El anhelo Del pueblo de México De continuar De continuar Por el camino De la cuarta Transformación De la vida pública De México Bajo los principios De por el bien De todos Primero los pobres De que no puede haber Gobierno rico Con pueblo pobre Y de que el poder Solo es virtud Cuando se pone Al servicio De los demás Protesto Que llevaremos A México Por el sendero De la paz De la seguridad De la democracia De las libertades Y de la justicia A un México Que siga Por el camino De la prosperidad Compartida Que el segundo piso De la cuarta Transformación Continuará Disminuyendo Desigualdades Erradicando La pobreza Garantizando Salarios dignos Trabajo digno Derecho a la educación A la salud A la vivienda Por la soberanía Energética De nuestra patria La soberanía Alimentaria La vida plena De todos Y de todas Las mexicanas Protesto No mentir No robar Y nunca Traicionar Al pueblo De México En contraparte Y como les decía Pues ya que le queda Al PRD Que mínimo Amarrar algo Digo Antes de que lo haga A un lado Dice pues ya mejor Nosotros lo presentamos Primero por parte De Jesús Zambrano Y dio el comunicado Así lo manifestó El presidente nacional José de Jesús Zambrano Grijalva Fíjense ustedes El presidente nacional Del PRD Confirmó Que con dicho Al acto Se cumple con la Normatividad legal Para que el partido De la revolución Democrática Postule De manera coordinada Con el PAN Y el PRI A Xochitl Galvez Que sin lugar a dudas Será La próxima presidenta Del país El PRD Se enorgullece De haber elegido A una persona Que cumple con las Características De impulsar la agenda Progresista social Muy aclada En los ideales De la izquierda mexicana Enhorabuena A Xochitl Galvez Esto expresó El dirigente Y esta fue Simplemente La participación De Xochitl Galvez Ahí en el PRD Consejeras Y consejeros Nacionales Del PRD Queridas Amigas Queridos Amigos Estoy muy contenta De asistir A este Consejo Nacional Llena de Optimismo Llena de Esperanza Gracias A las Consejeras Y consejeros Nacionales Por el honor Y la responsabilidad De hacerme Su candidata A la presidencia Gracias Por su confianza Y por su apoyo El PRD Representa La mejor tradición De la izquierda Mexicana Es un partido Que encarna Una historia De auténtica Lucha Y vocación Social Nuestro México Enfrenta Una crisis Que amenaza Nuestra esencia Se están Perdiendo Tres valores Fundamentales Vida Verdad Y libertad Tengo muy claro Que ustedes Están listos Para salir A defender Esos valores Lo sé Porque el PRD Es la izquierda Social Demócrata Que defiende Al ciudadano Y su derecho A la seguridad Su derecho A la salud Su derecho A vivir en paz Lo sé Porque el PRD Es la izquierda Valiente Que siempre Ha hablado Al pueblo Con la verdad Y lo sé Porque el PRD Es la izquierda Que impulsó La transición Democrática A fines del siglo XX Y ayudó A crear Y fortalecer Nuestras instituciones Electorales Garantes De la libertad Política El PRD Es el legado De Arnoldo Martínez Verdugo Negociador De la reforma Política Que abrió La puerta A la pluralidad En el Congreso De la República Esa reforma Política Que es la piedra De toque De la división De poderes Es la que hoy Está amenazada El PRD Es la generosidad Y la altura De miras De Berto Castillo No bueno Qué sarta De mentiras Y luego Fíjense ustedes Lo increíble Que va a ser Y digo No es que uno Sea divino ¿Verdad? Pero muy seguramente Va a estar Luego en el PRI Luego en el PAN Todos Como siempre Por su lado Qué vergüenza Pobre De su candidata Que tiene que estar Sorteando Esquivando Simplemente Los ataques De sus propios Partidos Que la postula Y ataques Simplemente Como el que vimos En Coahuila Quien supo Anteponer Sus aspiraciones Personales Para defender Sus ideales Es la inteligencia Y elocuencia De Porfirio Muñoz Leo Quien fue El parlamentario Más agudo De nuestro tiempo Es el ejemplo De dignidad Y liderazgo Del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Que hoy A sus casi 90 años Nos recuerda Que la decencia No está peleada Con el oficio Político Es la izquierda Liberal y democrática Que se atreve A denunciar Las violaciones A los derechos Humanos De las crueles Tiranías En Cuba Nicaragua Y Venezuela Es Una izquierda Que rechaza La militarización De todas Las áreas Del Estado Mexicano Es La izquierda Que ha acompañado Las luchas Por la equidad De las mujeres Y el respeto A la diversidad Sexual Es La izquierda Que luchó Por el alza Del salario mínimo Con argumentos De justicia social Y racionalidad Económica El sol Azteca Es una izquierda Que se nutre De la historia Y mira Hacia el futuro Amigas Y amigos Perredistas Lo que viene No es solo Una lucha electoral Para ganar Importantes espacios En el gobierno Y el Congreso Lo que viene Es una lucha Por el alma De México Lo que está en juego Es la vida La verdad Y la libertad Así Que los invito A luchar Para traer la vida Donde hoy Se pasea la muerte A luchar Para traer la verdad Donde hoy Reina la mentira A luchar Para defender La libertad Ahí Donde hoy Gobierna el miedo Sé Que ustedes Estarán a la altura De esta hora De la historia Porque ustedes Son gente De lucha De convicciones Y de valores México Necesita Su vocación De justicia social Y su perseverancia A toda prueba Necesitamos Necesitamos Trabajar En cada sección En cada distrito En cada municipio Es la elección Más importante De nuestras vidas No por mí Sino por el futuro De la democracia Mexicana Vamos Contra todos Los obstáculos Contra todas Las amenazas Contra todos Los retos Vamos Adelante Con valor A darlo todo Para que México Sea esa nación Más justa Y progresista Por la que el PRD Ha luchado Siempre Viva el PRD Viva el PRD Muchas gracias De pena ajena Claro Eso sí Y hay que decirlo Pri, pan, PRD Tienen bien puesto El telepronter Porque se ve que la señora Otra vez Se puso A leer No bueno Xochitl No das una No das una Y ese discursito Por favor Bueno al menos El PRD se le adelantó Algo En algo A estos dos partidos Que lo han Simplemente Hecho a un lado Nos vemos señores Que sigan pasando Un excelente día Servidor Y en Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca de la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima